y hola qué tal amigos de youtube espero que estén bien hoy les traigo este nuevo tutorial ya ha pasado mucho tiempo desde que hice el último lo siento por la vez que dije que subiría su vídeo pero la verdad no pude pero bueno ya sí de regreso así que de qué voy a hablar este día voy a hablar de cómo personalizar tu android no importa si eres root o no eres root igual sirve para todos bueno y sin más preámbulos vamos a empezar con este tutorial bueno lo primero que deben hacer es ir a la tienda play store esperamos a entrar a la tienda una vez entrando en la tienda play store vamos a buscar la siguiente aplicación que se llama escritorio 1 o escritorio on como sea vamos a buscar la escritorio aquí está ya la vieron le dan ahí como ven es la primera que dice on launcher le vamos a dar ahí le vamos a dar instalar pues si ustedes quieren pueden ver los requisitos cuánto pesa la verdad pesa 10 megas no pesa demasiado esperamos a que se nos cargue ya que esto no tardará en serio nada y mientras carga yo les quería contar que si necesitan otro vídeo de otro de más android sólo díganmelo bueno y como pueden ver ya se me ha finalizado la descarga ya ahora está instalándose en el programa esperamos y ahora se nos ha instalado ahora le vamos a dar a abrir nos va a dar obvio la bienvenida al al programa esa aplicación esperamos en ver aquí nos está mostrando ya la presentación le damos en experience que significa experiencias no sé aquí ya se nos ha cambiado la personalización de mi antiguo menú como pueden ver tienen menú más mejorado es moderno este menú si quieren cambiarlo no sólo pueden le dan aquí no perdón aquí en estas rayitas y les aparecerá todo esto ahora les enseñaré a cambiar el menú o efectos todo vamos a cambiarle el fondo yo la verdad le pondría un fondo de a ver qué fondos nos trae esta aplicación trae a ver nos trae a lo malo de esta aplicación es que sólo nos trae muy poca publicidad perdón bueno como pueden ver aquí están las walpers vean aquí hay de carros para los que les las imágenes pero yo pondré está le daremos en set y la imagen ya nos habrá quedado ahora vamos a mirar le daremos aquí y bueno la verdad no se me ha puesto como yo quería pero si ustedes saben cómo hacerlo ustedes lo sabrán bueno ahora cómo ponerle animación o efectos al deslizar el dedo bueno aquí hay un montón de series bueno hay unos que me gustan mucho como éste es una buena animación la verdad es muy buena a ver veamos otro veamos este a ver qué tal este o qué genial como pueden ver esto es muy genial cambia mucho la apariencia de tu android bueno la verdad esto sería todo por hoy gracias por tu atención ahora sí en serio voy a seguir subiendo videos de todo de todo lo que me pidan sólo díganme de qué quieren que hable la próxima vez y bueno me despido hasta la próxima bye bye y 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